Vale, pues ahora vamos a pasar a la zona de la cara y como vamos a hacer un donut separado de las orejas engancharemos el pelo que no queremos con una goma con cuidado de que no cojamos la orejita del perro engancharemos el pelo que no queremos con una goma no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para finalizar, cuando tenemos toda la cara terminada, siempre suelo poner un detallito en lo que es la coleta para que te ve más mono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!